Los partidos ricos como el PRI y el PAN tienen totalmente prostituida la actividad electoral dado que hoy andan rasgándose las vestiduras por la compra del voto. Nosotros no vamos a entrarle a la disputa de la votación o de los votos que tenga cautivos el PRI y el PAN. Para nosotros sería una guerra perdida. La razón es que nosotros no contamos con los capitales, con los dineros para ir a disputarnos como si fueran prostitutas a ver quién paga más a la población. Vamos a ir por los inconformes, vamos a ir por los indecisos, vamos a ir por el voto abstencionista. O sea, tenemos nosotros dos retos. Uno, enfrentar al capital, enfrentar al dinero con todo. Y en segundo lugar, a una juventud muy inconforme que está llamando a no votar porque considera que la política es una porquería. Nosotros coincidimos con ellos de que quienes están disputando el poder en el PRI y el PAN han hecho de la política una porquería. Más sin embargo, nosotros consideramos que la política es una actividad que dignifica al ser humano. Creemos que ya ha sido tanta la suciedad y el lodo que se han embarrado uno y otro candidato de los partidos ricos que puede llegar a caer cualquiera de los dos. Si se aplica la ley, uno de los dos tendrá que caer. Y nosotros, como tercera fuerza política en el Estado, podemos dar un salto muy importante y estar en la verdadera disputa del poder, aún sin tener el recurso. ¿Y por qué lo digo? Porque para nadie es desconocido que con grandes inversiones en oficinas, en mobiliario, en espectaculares, que insultan la crisis por la que atraviesa nuestra población que cada día, o más bien cada semana, le sale más chiquita la bolsa del mandado con lo que ganan. Ver ese derroche infame, insultante de recursos, pues obviamente que vale la pena ser congruentes. Les agradezco a la prensa que se encuentra aquí con nosotros. Creo que nosotros ya somos muy conocidos en todo el Estado de Sonora y sobre todo en la región del Mar. Para mí es un honor precisamente estar con ustedes, pero precisamente para mí es un honor llevar a cabo este proyecto, este proyecto de muchos años, es un proyecto prácticamente que nos enaltece. Quiero que a todos los compañeros candidatos aquí presentes, es un honor para nosotros estar al lado de Jaime Moreno Berri. Estamos ya listos para el triunfo electoral. El doctor Buereña aquí presente, no soy un médico de escritorio, soy un médico no general, soy un médico especialista que voy a competir con cualquier médico. Soy médico especialista que me dedico en mi hospital a salvar vidas. Salvo vidas, no salvo documentos como muchos médicos que van ustedes teniendo presentes. Y he visto a través de los años cómo nuestra sociedad ha ido cada día peor. En los hospitales, gracias a nosotros los especialistas, que sí somos buenos profesionistas, somos los mejores especialistas de la región, no tenemos con qué trabajar, aún así salvamos vidas. Con las uñas, con los dientes, con lo que sea. ¿Por qué? Porque sabemos, y estamos conscientes, como le dice Jaime Moreno Berri, que el hombre más rico de Sonora, el hombre más rico de Sonora, no es el gobernador Padrés, no son los Burrs, no son los Salido, es el secretario de salud que se encuentra actualmente. Y eso es lamentable, porque no tenemos gasas, no tenemos jeringas, no tenemos medicamentos. Tengo la oportunidad y el corazón para decirles que mis viejitos y viejitas merecen mejor calidad de vida, que mis estudiantes merecen becas, que mis madres solteras ya está bueno de que se frieguen en las maquiladoras y no tengan una mejor calidad de vida. Yo creo que mis amigos, ¿qué más les puedo decir? Yo me puedo estar con ustedes platicando todo el día, toda la noche, pero ¿qué tenemos que hacer? seguir trabajando. Les agradezco la mañana y seguimos viéndonos durante dos meses y esperemos ser de la grado de ustedes. Y sobre todo, quiero decirles que el Partido del Trabajo para mí es un honor. No conozco la dirigencia nacional, pero tampoco desconozco su trayectoria. Pero para mí, sigo siendo de izquierda, seguiré siendo, y quiero que sepan que seguiremos aquí. Muchas gracias.